y te vamos a mostrar amigos esta posa completa de esta calle al final venimos caminando es un pequeño pulmón que tenemos acá en santa ana a pelar algún gallo alguna gallina por ahí están todas las plumas hoy en día así la posa amigos bueno yo la verdad no yo es primera vez que vengo de era como que pasaba y pasaba y yo ni siquiera sabía entonces viví cerca en esta zona hace que 30 años el nacimiento del agua estas son aguas completamente vertientes bueno venida gente por acá hemos venido una vez más el canal de rubí sus aventuras esta tarde te queremos mostrar este día te queremos mostrar otra cosa completamente icono acá en santa ana mencionarte a nuestro entender creemos de que esta cosa lo interesante y lo atractivo que tiene es que estamos en una colonia es un lugar completamente urbanizado queda exactamente queda lo que es acá está la cancha de fútbol queda al oriente de esta cancha sólo un divide lo que es esta calle y te vamos a mostrar amigos esta cosa completamente chulada porque porque estamos de la ciudad de santana estamos viniendo en carro estamos a 10 minutos y si nos venimos en bus estamos exagerando 25 minutos de la ciudad de santana así de que te queremos mostrar esta cosa completamente icono y pues esperemos que te guste este vídeo porque te va a encantar lo que te vamos a mostrar esta tarde por amigos de esta calle al final venimos caminando acá al lado izquierdo nuestras pantallas tenemos lo que es la cancha de fútbol acá nos encontramos en la colonia san jose del cantón cutumay camones acá pues prácticamente este es un es un pequeño pulmón que tenemos acá en santa ana esta es una zona completamente verde tenemos un clima bastante agradable fresco y ya te vamos a mostrar amigos lo que es la posa san jose un lugar bastante bonito bastante atractivo acá en santa ana ya que como te repetimos de la cancha de fútbol de esta colonia solo lo divide lo que es una calle vehicular o acceso a los peatones y pues ya a un costado tenemos lo que es esta posa también podemos apreciar que aquí hay unas bancas de cemento por acá ha venido alguna familia a apelar algún gallo alguna gallina por ahí están todas las plumas y pues podemos ver que hay dos mesas están estas bueno acá fue un lugar para poder cocinar pero venimos a lo que venimos amigos acá en frente lastimosamente de la laguna se está perdiendo porque hay mucha ninfa pero les vamos a mostrar amigos lo que es la parte principal de lo que es la posa este día nos acompaña nuestro canal hermano adn aventure ya vamos a practicar con ellos por ahí y pues hoy en día así la posa amigos acá les mostramos este es la posa san jose y comentarte acá hoy en día nos dicen que hay bastantes pescados acá vienen muchos amigos a la pesca así de que hoy en día así la posa san jose la verdad un lugar completamente icono este entendemos que esta posa es la única que queda dentro de una colonia urbanizada a ellos les queda al costado oriente de lo que es la colonia san jose así de que comenta los amigos cuántas veces tuviste la oportunidad de venirte a bañar en esta bonita posa la verdad es un atractivo completamente muy hermoso que tenemos acá en santa ana ya que como te repetíamos de santa ana hacia este lugar viniendo en vehículo estamos a escasos 15 minutos si venís en bus quizás 25 minutos así de que acá respiramos un aire completamente puro un lugar completamente agradable y esta casita que vemos al fondo amigos ahí en un tiempo atrás fue un desvestidero hoy en día pues es una casa prácticamente abandonada el lugar vemos que está bastante abandonado por acá han venido dejar bastante basura estas son hojas de los árboles la verdad está bastante contaminado lo que es esta posita hay un bastante la verdad podemos decir está bastante descuidada pero por acá te mostramos amigos este lugar completamente muy hermoso de santa ana y bueno amigos como por acá les mencionábamos hoy nos acompaña nuestro canal hermano adn aventure acá andan nuestros cracks santanecos el programa preguntar acá a los jovencitos si ya tenían la oportunidad ellos en alguna ocasión haber podido conocer lo que es esta posa bueno yo la verdad no yo es primera vez que vengo de hecho ya yo había venido aquí a la cancha y bueno cuando nos bajamos ahorita y del carro incluso pregunté a qué tanto vamos a caminar porque yo me esperaba que teníamos que caminar bastante que estuviera más metido sorpresa mía fue que está prácticamente casi que a la par digamos de la cancha correcta súper cerca y era un lugar que no conocía y ni me imaginaba que tan cerca había un lugar así como éste como éste y acá el burrito madre yo le venía diciendo a este hubo que yo la verdad ni sabía que se llamaba aquí la colonia se sabía obviamente que existía esta colonia pero o sea era como que pasaba y pasaba y yo ni siquiera sabía entonces mucho menos iba a saber que había una posa una posa ajá y la verdad el lugar está bastante chido por lo mismo que decía que es bien espacioso si hay espacio para hacer bastantes actividades aparte de venirse a bañar como tal correcto y el señor director el señor director el que el señor que conoce el señor director conoce las mil colonias vamos a ver yo creo que aquí no es la excepción hace cuánto no visitaba este lugar señor director de que si eso les estaba diciendo yo a mis hijos de que me he llevado ahorita una impresión no tan grata por el hecho de que yo sí conocía este lugar verdad yo viví cerca en esta zona hace que 30 años y frecuentaba bastante bastante este lugar en tu lugar desde desde era mi lugar preferido para venir a darme el chapuzón y en ese tiempo te digo era un lugar bien atractivo estamos hablando que después de 30 años hasta hoy hubo después de 30 años hasta ahora bueno he vuelto yo acá a este lugar y las sensaciones y las sensaciones son son sentimientos encontrados porque yo esperaba encontrarlo como lo vi hace 30 años verdad y me llevo la impresión de que no que está bien descuidado verdad pero descuidado por el hecho de que quizás no hay alguien que se haga cargo del lugar y que lo esté limpiando frecuentemente como debería de ser baja no porque el lugar mantiene su esencia verdad que es en medio de la naturaleza que es lo que a nosotros nos gusta correcto y pero aún estábamos hablando con ellos que aún con todo y lo que hemos visto ahorita o sea el lugar se puede rescatar verdad siempre y cuando existan las personas interesadas o las poderlos reactivar con las autoridades competentes verdad o las autoridades correcto pero está bonito a pesar de todo verdad pero si era mucho mejor hace 30 años que te digo que fines de semana ni cabía la gente llenaba bastante bueno es primera vez que nos llama la atención la manera como lo dice acá el señor director tiene malas sensaciones creo que de muchos lugares que hemos estado visitando las impresiones que le ha tenido han sido totalmente excelentísima esta es la excepción porque el lugar la verdad está completamente según lo que manifiesta está descuidado y podemos apreciar que no hay nadie quien le meta mano por lo menos para hacer limpieza porque todo este basura esto que tenemos aquí al lado izquierdo nuestra pantalla este basura y pues está ya se llenó de ninfa también vemos que sigue avanzando la ninfa y pues eso acaba cualquier cualquier de hecho en la laguna de metapan la ninfa se la ha terminado hoy ya no existe la laguna metapan hoy está cerrada por pura ninfa así de que una lástima verdad y lástima fíjate de que lástima que en aquellos tiempos no teníamos la facilidad que se tiene ahora de documentar los lugares donde donde visitamos verdad correcto correcto porque hubiera hubieran vídeos de cómo era de un antes hace 30 años verdad la gente tal vez podría notar la diferencia de lo que de lo que era le decía yo a ellos de que esto era un lugar bien turístico porque de hecho a tus espaldas hay hasta de vestideros si estamos viendo funcionaron fueron de vestideros hay mesas hay barbacoas barbacoas cabal entonces eso nos indica que en su tiempo fue un lugar que fue bastante frecuentado por turistas verdad así es cosa que se ve que ahora no es así así es lastimosamente lastimosamente bueno gracias por el espacio entonces y vamos a ir conociendo por acá bueno mis amigos nos dicen acá fuera de cámara más bien el señor director nos conoce él conoce muy bien este lugar en sus tiempos de infancia él recorrió y se dio gusto bañarnos en esta en esta poza allá al final amigos por acá le vamos a hacer una una le vamos a señalar lo vamos a editar ahí al final tenemos lo que es el nacimiento del agua estos son aguas completamente vertientes la verdad un lugar bastante 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 hermoso pero podemos apreciar que todas estas hojas que tenemos aquí amigos hay personas que tuvieron el tiempo y el espacio para recogerlas no sabemos por qué motivo las han venido a poner a toda la orilla de lo que es la laguna y pues eso hace que el lugar lo venga a contaminar mucho más de lo que ya está tal vez algún día las autoridades competentes pues tomen acciones de este lugar es un una poza completamente ícono de santa ana y pues podemos apreciar que se estaba perdiendo es una lástima porque lo tenemos en medio o a un costado de lo que es la colonia de san jose es una lástima así de que por acá te dejamos estas bonitas imágenes de esta poza muy hermosa pero amigos por acá te venimos a mostrar la poza san jose ahora sí justamente está completamente de cuidado ya te voy a mostrar cómo se encuentra hoy día es una lástima porque la verdad esta poza es una joya totalmente así de camino esperamos que lo sigas en todas las redes sociales y pues si no tener que te suscribas que completamente gratis y nos vemos en una próxima aventura